Yo tenía una vida normal, incluso yo practicaba ciclismo de montaña y urbano todos los días y un domingo fui a practicar ciclismo de montaña y estaba entrenándome para una carrera y en una pendiente muy pronunciada yo frené y me caí y me ensarté el manubrio de la bicicleta en mi estómago. En ese momento yo me desmayé y no sabía qué era pero tenía un dolor muy intenso en mi estómago. Cuando yo desperté yo tenía una bolsa y yo no sabía pues cómo funcionar y cómo afrontarlo. Mi doctor me recomendó venir a Casa Médica donde ustedes pues acá tienen un centro especial para atención a pacientes con colostomía y recuerdo que el primer día que yo vine me atendió Lili que fue una persona que me ayudó muchísimo porque aparte de no solo ser yo como un cliente me dio una ayuda también como psicológica para ver cómo yo podía afrontar este problema y recuerdo muy bien que la primera cita ella colocó un espejo frente a mí y yo empecé a llorar porque no me había visto, no había visto cómo estaba mi estómago con algún cuerpo extraño de fuera o sea es muy impactante y yo lloré verdad porque no me había visto y ella empezó a decirme cómo es que uno tiene que limpiarse, cómo colocarse la bolsa y me recuerdo que yo le dije déjenme hacerlo por mí misma porque es algo que yo tengo que aprender a pesar de que estaba llorando dije bueno hasta aquí y tengo que tomar la fuerza necesaria para poder hacer ayuda que me han brindado ha sido muy buena acá en casa médica porque no solo fue ese día sino que constantemente ella también me dijo que tenía que enviarle una foto de cómo estaba mi estómago cada vez que yo me cambiaba. Invito a todos aquellos pacientes que aún no han aceptado a que tengan una vida normal y que aquí en casa médica si le dan a uno una atención personalizada dan un paso más allá de solo venderte un producto sino que también es un apoyo moral y psicológico que le prestan.